A bailar, a disfrutar, lleva por nombre Phil So Good Ese es el contacto norte, mi gente Háganla bonito, contento Para toda esa gente de la República Mexicana que apoya nuestra música ¡Saludantes! Dice que no huele, las huellas en la arena Tu güey y el mar se la llevó, pero la luna sigue allí Quiero esa luna, es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas, el recuerdo Se retrasan de intuición Tiene una voz, tu voz se esconde Tiene una voz, tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Tú lo que escuches es mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te sigo usando a ti Robándote mis inspiraciones ¡Chile! ¡Esto es el elefantito, mi amor! ¡Esto es el elefantito, mi amor! ¡Esto es el elefantito, mi amor!